Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando al Zelda Wind Waker. En el último episodio derrotamos a un boss, conseguimos la flecha de luz y estamos aquí delante de la puerta de Ganon. Y no os voy a engañar, ¿vale? Ya he grabado esta parte, pero mi capturadora, como es Mega Chupi, ha decidido que no iba a grabarlo. O sea, yo pensaba que estaba grabando, pero al parecer no. Así que quedan dos episodios más, este y otro más, ¿vale? Porque hay un boss de por medio y aunque ahora se matarlo, pues ya se matarlo. Antes me costó 20 minutos matarlo. Aún así lo dejaré cuando derrota al boss. Y luego ya el siguiente episodio sí va a ser la gran final, ¿vale? Así que vamos a entrar por esta puerta a ver qué pasa. Y eso, van a ser al final, van a estar divididos en dos episodios, ¿vale? Para no hacerlo muy pesado tampoco, porque si no probablemente quedaría un episodio de una hora. Tal y como lo he visto, sería de una hora y no es plan... Espero que lo entendáis, yo sé que sí. Y ahí, bueno, ya lo voy a decir, una cama en mitad de un foso, porque es obviamente muy lógico todo. Y es Zelda la que está dormida. Aprovecharemos para... Ah, espera, no. Está Garno aprovechando primero. ¡La has mancillado! ¡Canon! Está Garno ahí a la derecha, se ve. Y Zelda dormidita. ¡Qué bonita! Se ha dormido. Espera. No hay prisa. ¡Ah! ¡No la toques! Mira, ahí tiene la trifuerza del poder en la mano. Veo los sueños de esta niña. Mar. Mar. Hasta donde alcanza la vista. Un mar sin peces que pescar. Un mar demasiado hostil para nadar. ¿Qué os ha dicho el rey? ¿Que los dioses forjaron un sello en torno a Hyrule? ¿Que dejaron vivos a unos pobres desgraciados para reconstruir Hyrule? ¡Qué absurdo! ¿Que andas a reconstruir sobre un puñado de islas espartidas en el mar como hojas a la deriva? ¿No lo entiendes? Los dioses. ¡Los dioses os han exterminado! ¿Quién te crees tú que eres para decir eso? Te esperaba. Esperaba que te presentaras ante mí cuando fueras un rival digno. Sí, cuando fueras un héroe. No me decepciones. Y le empiezan a crecer extremidades así en plan chupi guay. Es en plan, oh mira lo que se hace con mis manos. Y se convierte en un bicho feo que tiene tres formas que dan ganas de matarlo. Y eso obviamente es lo que vamos a hacer, pero aparte dan ganas de matarlo. En fin. La primera y la segunda parte son las que me han... De hecho me han costado todas muchísimo. Pero ahora que sé más o menos cómo va, no debería costarme tanto. Sobre todo la segunda parte. La segunda parte es la que más me ha costado, pero en cuanto sabía lo que tenía que hacer, ya no. Pero vamos, y ahora lo voy a saber. Uy, le doy al micro. No sé cuánto voy a tardar, espero que no mucho. Lo primero es un... Ganondorf lo está manejando como si fuera un titiritero, ¿vale? Y tiene ahí las cuerdas. Y lo primero que hay que hacer es romperle todas las cuerdas, todas las que tiene. Creo que ahora mismo tiene seis. Pero por lo general luego tiene solo cuatro. Y... Apuntarle a todas. Y luego, ¿veis esa bola azul que hay detrás? Pues meterle flechacas de hielo. Lo típico. Vale. Y... ¿Qué más le queda? Luego empieza a dar vueltas y hacer cosas extrañas. La verdad es que se convierte en un dolor en el culo al final. Como se diría en inglés, Pain in the ass. Vale. Y... Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí está, vale. Muy bien. Hay que tirarle las dos, ¿vale? Algunas tienen dos golpes. ¿Veis cómo esa tenía dos golpes? Le he dado y así... Necesita otro golpe más. Y luego empieza a dar vueltas y se vuelve hiper gracioso. Pero no me hagas eso, cacho. Perro. Te odio. Te odio. Cuando... Y luego... Y luego, como veis, sube para arriba. Pero, ¿veis? Ya tiene dos cuerdas bajadas. Ya esas... Van a mantenerse siempre bajadas. Por suerte. Eh... Pero... Veis, ya empieza a tocar las narices que si... Sube para arriba nada más darle... ¡Aja! ¡Pum! Al final... Aun sabiendo lo que tengo que hacer... Me parece que me va a costar. Pero bueno. En fin. Le he roto todo. Pero... No es bueno romperselas todas. Hay que romper... Lo suyo es romperle... Todas a la vez. Porque si no, como veis, luego... Empieza a dar vueltas o viene para arriba. Estos bichos dan magia y corazones. Al menos todavía no me han tocado apenas. El bicho este sí, pero bueno. ¡Asco de...! En serio, me tocan mucho las narices los murciélagos. Hay que darle dos golpes a aquello de atrás. Ya le he dado uno. Y vamos a darle el siguiente. Vale. Deja de moverte. ¡No hagas eso! Ah, y encima no tenía puesta ni las flechas de hielo. Puedo darle en cualquier momento, ¿vale? No tengo que tirarle esto de aquí. Pero si se lo tiras, obviamente, es bastante más fácil. ¿Qué? Porque... Suele estar cubriendo. Además, no puedes darle la espalda. ¿Por qué? Primero que mueve mucho la cola y luego que no puedes cubrirle la... Darle la espalda porque el bicho te está siempre mirando. Me encanta cuando me equivoco y uso la hoja de Q. Es algo que me llena de orgullo y satisfacción. En fin. Vamos a intentar tirarle eso sin romperle las cuerdas de arriba. A ver si puedo. No sé yo si se puede sin tirarle las cuerdas de arriba. Vamos a probar. En fin. Le da un golpecillo. Ahí está. Suena musiquilla. Y otro golpecillo. Si no se mueve mucho... Vale, ahí está bajado. Lo que pasa es que eso, ¿veis? Me cuesta apuntar. ¿Ah? Le he intentado hacer una gachita de esa. ¿Cómo se llama? En fin. ¡Dale! Es que no hay manera. Tarda un montón en recargar la flecha. ¡Afuya! ¡Ahí, ahí, ahí está! Nada, si al final me quedaré sin magia y no le daré ni una vez. Genial, gracias, bichos. ¿Me queréis dejar en paz? Es que toca mucho. Toca, pero muchísimo. Son unos toca-pollas impresionantes. Y lo siento por decirlo con todas las letras, pero es que... En serio, joden. ¡Vamos! Voy a llorar. A ver. A ver. Nada, es que ya he dicho. Este boss es una puta caca. Aún sabiendo lo que tienes que hacer. Espero que no se vaya para arriba. ¡Uy, casi! Ah, me ha dado con todos los brazos. En fin. Vamos a ver. Es que se pone por ahí delante para no dejarme pasar y da la vuelta después, así que... A ver si... Y me acabará matando al final. Nada. Nada. Joder, este bicho lo maté yo antes bastante más fácil. No me persigas porque quiero darte con el boomerang. Voy a partirte todas las cuerdas a ver si así me dejas un ratón pa. Aunque probablemente no, pero bueno. Vamos a probar otra vez. Así. A menos para que deje de dar vueltas. Lo que pasa es que... Ahí, ahora. Ahora no. Ahí, ya le he dado una vez, por fin. Y aparte he matado a murciélagos. Necesito magia, ya no tengo magia. Dan corazones también, que está bastante bien. Pero no, lo que necesito era magia. Vale, ya le he dado un golpe. Son tres. Y antes no me costó tanto esta parte. A ver, más murciélagos, bien. Ahora, cuantos más golpes le den, más murciélagos aparecen, ¿vale? Al principio aparecen tres, luego aparecen cuatro y luego aparecen cinco. Y ya luego después muere. Para que lo sepáis. Había que intentarlo. Ya que estabais moviendo mucho la cola. En fin. Vamos a ver, rompemos todas las cuerdas. Esa no llego. Pues nada. No quiero que me dé con los brazos. Y vuelvo. Me encanta hacer saltos laterales y demás, mientras estoy esperando que Boomerang venga por mí. Así, mira. ¿Veis como he saltado ahí para abajo? Saltando. Me paso el día saltando. Y ya no me se mata la canción. Y... Ah, ya no le quedaba nada más. Vale. Bien. Es que tarda mucho en recargar. Con las otras... No sé si pasa con las otras, pero creo que con las otras flechas no pasa. Que tarde tanto en recargar. Pero bueno. ¿Me des corazones, porfis? Porfis. Flechas no me hacen falta. Tengo 99. Necesito corazones. Y ahora ya se vuelve loco y... Mega chupi del... Guay. Ah, genial. Me encanta. Me encanta cuando los murciélagos me dan. Me río muchísimo. Es como... Uy, qué bien. Me han dado los murciélagos. No necesito magia. Lo que sí quiero es corazones. Al becho este, para matarlo totalmente, necesito siempre usar flechas de luz. ¿Vale? Darle en todas sus formas. Ahora tiene... Genial. Tiene tres... Al menos lanzó al Boomerang. Tiene dos formas más, aparte de esta. Así que ahora lo vais a ver. Tampoco os preocupéis. Genial. Genial. Me encanta. No, si al final me mata. Y... Bueno. Tengo una... Una hada más, ¿vale? Por suerte. Así que... Tampoco me puedo quejar. Y ya está. Ah, no, no, no. Todavía no. Falta aquella de ahí. ¿Vale? Deja de moverte. No subas para arriba. O me enfado contigo, ¿eh? Me enfado contigo. ¿Quieres que me enfade contigo? No querrás que me enfade contigo, ¿no? Somos amigos. En fin. Vamos a ver si... Así que mueran todos. Y ya está. Me dejan en paz. Los malditos. Y ahí está. Vale. Ya está. ¡No! Te odio, te odio. Ganondorf. Ganondorf es una escoria humana. Inservible. Y de todo menos bonito. En fin. A ver. Rompemos esto. ¡Oh! Me ha dado. Pues nada, fiesta. Al final acabo usando nada. Vamos a ver si le da a esa parte. No sé si le ha dado al final o no. Pero bueno. ¡Me voy a morir! A ver si viene... Vale, ya ha bajado aquello de allí. ¡Ostras! En fin. Pues nada. Esto... Antes no me fue tan mal con el bicho este. Y... No tuve que usar tantos... No tuve que usar aquí la pócima. La pócima de hecho la usé al final del bicho. Pero bueno. Son cosas que pasan. No me puedo creer que es la primera vez que me enfrenté contra el bicho y me fuera mejor. Ahora sí disparo más rápidamente. No sé por qué. ¡Dejadme en paz! Es que en vuestras casas no os quieren o qué pasa. ¡Ahora! ¡Maldita sea! ¡Dios! Lo más gracioso es que ahora se convierte en 200 formas más. ¡Ay! Y ahora mirad qué cosa más bonita se convierte. Es que dan unas ganas de darle un beso. En fin. Este episodio durará yo creo que unos 20 minutos o así. De todas formas, esta forma no me va a costar nada. Porque es la que más me costó antes. Pero ahora no. Porque ya sé cómo hay que vencerle. Directamente miráis abajo al agua. ¿Veis a dónde va a caer? O sea, esperáis un poquillo. Y veis que tiene ahí la de luz. Pues ahí es donde tenéis que venir vosotros. Y disparadle. Ya está. Cogeis y así le dais tres golpes. Y si podéis, pues matáis murciélagos para corazones. Lo que pasa es que es un poco inútil teniendo en cuenta que tenemos casi todos los corazones. Pero bueno. ¿Y para dónde vas a caer? Y vas a venirte... Y vas a venirte... A ver, para de hacer... Para abajo, vale. Y... Ya está. Es que esto es hiper fácil. Al que me va a costar ahora ya veréis es el último. Y... Muere, muere, muere. ¿Por qué no morís? Vale. ¿Dónde se va a parar? Va a parar... Va a pararse en... Ahí, vale. Y procurad que nos dé porque si os da, os va a lanzar a la estratosfera. Y ahí desde luego desde aquí no vamos a poder darle a... A la zona de luz. Ah, encima me han golpeado, en fin. Vale. ¿Cómo vamos a caer? Corazones... Por allá. Uy, vale. Me ha dejado justo en el sitio. Esto vamos a poder darle y ya está. ¿Veis? La araña es la más fácil de todas. Pero, bueno. Si sabes lo que tienes que hacer. Si sabes que tienes que mirar al agua. Y ahora aquí viene la coñazo. Que a esta yo la he vencido antes. Disparando a lo loco. Así en plan... Uh, 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 uh. Ah, vale. Es que creo que hasta que no desaparezca una flecha no puedo usar otra. Uy, casi. ¿Eh? ¿Le he dado, no? Creo que le he dado. No sé si le he dado un montón a fiestas. Ah, oye, hijo de perra. Déjame salir. Vale, ahora... Esto es peor porque... Tengo que matar... Para que me den magia tengo que matar a los bichos estos de aquí. Suena un poco coñazo de matar, pero bueno. A ver. Vamos a apuntar bien. Uy. No, no le he dado. Pero estaba a puntillo. A ver. Uy. Ven, 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 ven. Ah. He tardado bien en darle. En salpicar la magia. Mierda. Mierda. He intentado huir, pero... Déjame... No, 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 no veo. Genial. Me encanta. Me adoro. Fiesta. Magia. Me viene bien. Vale. Vamos a intentar otra vez. Le he dado. ¿Cuántas le he dado yo? ¿Una o dos? No sé cuántas le he dado. Creo que una nada más. Genial. Me da más veces. Estos bichos no dan corazones, ¿vale? Solo dan magia. Así que en verdad... Oye, ¿quieres dejar de dar vueltas alrededor mía? Vale. ¿Le he dado o no le he dado? No sé si le he dado. ¡Oh! ¡Oh, my God! Tío, pero es que así no se puede, ¿eh? ¿Tu casa no te enseñaron modales o qué? ¿O qué pasa? Además, lo he dicho. Esos bichos no dan magia, así que... Uy. Vale, ya no le estoy lanzando flechas de luz. Así que necesito matar a bichos de estos para que me den un poco. Que como digo, hacer el ataque circular no vale de nada contra estos bichos. Solamente los expulsa. Bueno, no sé si los mata. Y... ¿Se ha parado ahí o algo? En fin, tengo magia ahora un poco. Vamos a aprovechar. Vamos. Ahí es cuando estaba en el momento. Ah, ya no tengo más flechas. Que no me las quiero gastar. O sea, estos bichos me imagino que también darán flechas porque... Si no, no tiene mucho sentido. A ver. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! Es que me va a matar al final. Y no quiero usar el hada. Vamos a usar esto. Voy a intentar probar un truco. Que es... No. Si haces eso y le das muy rápido al estar... Eh... Eh... Puedes guardarte la... La... ¿Cómo se llama esta? La... La poción de la abuela esa. No la gastas. Pero bueno. En fin. Es un... Truquillo. Joder. Si es que viene a por mí. Ay... Ah, flechas de hielo, ¿no? Uno, dos y tres. No. Aquí, aquí, aquí. ¡Ah! Vale. Y ahora sí le queda solo un golpe. Y ahora han muerto ahí. Muy bien. No los expulsa, los mata. ¿Vale? Y... No me dais magia ni me dais flechas mamones. Vale. A veces los empuja y otras veces no. Vamos. Ahí está a punto de darle como tropecientas veces. ¿Y por qué cuando está más cerca de mí tarda en sacar las flechas? ¡Ahora! Ya está. Vale, oye. Pues al final he tardado menos. 15 minutos... 16 minutos en matarlo. ¿Cuándo antes tarde 22? No me puedo cajar. Lo que sí es que he usado dos veces la poción de la abuela cuando la otra vez solo la usé... La usé una. Que fue además al final del boss. No la tuve que usar durante el boss. Pero bueno. Tampoco puedo hacer nada. Aquí estamos. ¿Cansados? Qué malos gandos. Bien. Eres un digno sucesor del héroe del tiempo. Supongo que ha llegado el momento. Está bien. Sube. Vaya. Qué bomba ha salido más rara ahí. En fin. He mezclado una serie de cosas que no vienen al caso de ti. Y con esto vamos a dejar aquí el episodio, ¿vale? Sé que solo llevamos 15 minutos, pero probablemente si me enfrento ahora contra Ganon, que es lo que me queda, la batalla sea de... O sea, el final del juego sea de una hora. Espera, quiero mirar una cosilla antes de nada. Una vez hemos vencido a este bicho. Tal, no sé qué. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subir por aquí porque todavía queda un poco más antes de... ¿Cómo me agarro? ¿No me puedo agarrar? ¿O con el gancho? Eh, todavía queda una cosa que podemos hacer que tampoco es gran cosa, pero bueno. A ver si con el gancho... No. ¿Cómo me puedo subir por ahí? O quizás me... Ah, vale. Probablemente tenga que meterme por la puerta esta. No, se fue a la puerta por la que he entrado, ¿no? Probablemente no me deja salir. No, no me deja salir. O quizás por el... Espera un segundo. A ver. Sí, ganando el papel. Flotaway. Eliminación. Climap. Sí, tengo que subir la cuerda. ¿Por qué no puedo subirla? A ver si tengo que saltar a ella. ¿Sí? En fin. Pues nada. Tenía que hacer un saltillo para ella. Y subiendo la cuerda... He dicho subiendo. He dicho subiendo. Vale. Tenemos que tener esto parado, obviamente, si no, no podemos trepar. Y vamos a ver mientras vamos subiendo para hacia arriba. ¿O podemos mirarnos en el reflejo? No, en el reflejo no se ve gran cosa. Subimos. ¿No os parece muy raro que...? ¿No os parece muy raro la forma en la que Link sube por la cuerda? Con las piernas ahí como si fueran de... Yo qué sé, de plastilina o algo. Lo normal es que usen las cuerdas para ayudarte a subir, pero bueno. No vamos a quejarnos de eso. Y ahora que estamos ya aquí arriba, no vamos a caernos porque me enfadaría muchísimo si me cayera. ¿Vale? ¿Y por dónde tengo que ir? Vamos a ver. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué soy tan manco a veces y no me doy cuenta de lo malo? A ver. Ah, vale. Sí. Por ahí hay para... De hecho, vamos a ponernos en el medio y vamos a ver por dónde puedo subir. Solamente hay un sitio por el que puedo. Ah, pues no me deja. A ver, esperad. ¿Por qué me siento tan inútil a veces? ¿Por qué me siento tan inútil a veces? Eso es lo que estaba intentando. Quizás que tenga que acercarme. Sí, tengo que acercarme, vale. En fin. Manquedad a mil. Y... Vale, vamos a seguir subiendo para arriba. Que no haya nada de música. No sé, no me gusta. Me gusta que haya musiquilla. Podría haber musiquilla en plan. ¡Uy! Musiquilla en plan, yo que sé. Sí, yo que sé. Yo que sé. En fin. Mucho yo que sé. ¡Ey! Muy bien. Vamos aquí a... Corazones y magia. Magia si me hacía falta. También me harían falta flechas, la verdad. Pero bueno. Si no me las dan, será por algo. Y... Lo que sí me interesa... No, hadas, no, hadas. Ya tengo. Vamos a seguir subiendo. ¿Por dónde ahora? Por ahí. Vale. Esto es así. Subir arriba del todo y ya está. Lo vamos a hacer en este episodio para en el siguiente simplemente... Dejar la batalla final contra Ganondorf. Que lleva siendo hora, ¿no? ¿Cuánto llevamos de esto? Desde... Desde... El 1 de mayo o así, casi. Con este let's play. Lleva siendo hora de terminarlo. Y en Navidad es una buena fecha para terminarlo. Vale. Y... Vale, eso es para volver para abajo. Imagino. Para poder... Si guardas la partida y te vas para poder volver. ¡Ey, una hada! Genial. Bueno. Espera, no, no, no. Tengo una botella libre. Ah, pues mira que bien. No va a venir. ¡Uy! Por poco la uso. Tiro, tiro, nin, no, na, nin. Has metido una de una botella. Una liada formidable que te dará fuerzas cuando caiga ese auto. Si la signa Y dice... Tiro, tiro, tiro ya me da en cualquier momento. Ok. Y hay algo más aquí interesante. Bombas. ¿Para qué me dan bombas? Ah, bombas probablemente para... Petar esto. Pero vamos hasta a petarlo con flechas de fuego. ¿Echo con flechas de fuego? ¡Ah! Ah, desde lejos. No, si al final me quedaré sin magia. Con la tontería. Ahora. Vale. Esto es para volver de abajo arriba por si guardas la partida y te vas a tu casa. Y vamos a ver qué más. Eh, por aquella puerta azul. Vale. Y por esto necesito el... El gancho. Muy bien. ¿Puedo engancharme de aquí? No. Necesito acercarme. Con cuidado de no caerse, amigos. Decídmelo a mí. Y aquí está. Vale. Esa es la puerta azul aquella. Y ahí está la batalla final, ¿vale? Contra Ganon. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio que os prometo que será el episodio final. Nada más. Así que... Bye.